Ella tenía todo lo que yo necesitaba Todo su amor me entregaba Reina de mis madrugadas Pero tuvo que partir Y me dejó solo aquí Porque tuvo que sufrir No se pudo despedir Hoy mi casa está tan fría Se ha marchado la alegría Como extraño sus caprichos Cuando algo me discutía Pleitos que siempre acababan Con un abrazo y una sonrisa Y con un beso que me diera La pasión se encendería Y ahora solo Triste y muy solo Voy tratando de olvidarla Aunque sé que no podré Porque aún siento sus besos Y sus manos recorren mi piel El aroma de su cuerpo Y sus ojos hechizándome Solo Triste y muy solo Por las noches la imagino Al oído hablándome Siento el rostro de sus labios Y oigo su voz llamándome Pero sé que está en el cielo Y algún día Con ella me reuniré Hoy mi casa está tan fría Se ha marchado la alegría Como extraño sus caprichos Cuando algo me discutía Pleitos que siempre acababan Con un abrazo y una sonrisa Y con un beso que me diera La pasión se encendería Y ahora solo Triste y muy solo Voy tratando de olvidarla Aunque sé que no podré Porque aún siento sus besos Y sus manos recorren mi piel El aroma de su cuerpo Y sus ojos hechizándome Solo Triste y muy solo Por las noches la imagino Al oído hablándome Siento el rostro de sus labios Y oigo su rocio llamándome Pero sé que está en el cielo Y algún día Con ella me reuniré Pero sé que está en el cielo Y algún día Con ella me reuniré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!